Para nosotros, obviamente, nosotros somos un gran equipo de 51 legisladores y siempre estamos, obviamente, trabajando y buscando cómo levantar, obviamente, la imagen. Nosotros tenemos un enfoque de levantar las imágenes del puertorriqueñismo, de lo que somos. Y lo estamos haciendo en las artes plásticas, tenemos una galería que consistentemente tenemos diferentes artistas, traemos música, traemos diferentes, obviamente, asuntos desde el punto de vista de nuestras expresiones artísticas. Y qué mejor que reconocer la gran trayectoria del gran maestro. Para nosotros un privilegio el tenerlo aquí, Willy Rosario. Un aplauso, un aplauso sonoro. Yo quiero darle las gracias a cada uno de ustedes por estar aquí en este homenaje al maestro. Dije que iba a ser breve y así lo voy a hacer para permitir, como decimos en el alcohol legislativo, cederle nuestro turno a otro gran maestro que va a tener el honor de presentarlo a usted. Presentar este humilde homenaje que fue aprobado por todos los legisladores de la Cámara de Representantes, de igual forma el Senado de Puerto Rico, y que para nosotros aquí es un orgullo tenerlo, a su familia y a usted. Gracias por hacerle Puerto Rico grande, por tener significado lo que es un verdadero patriota, porque la patria es eso. El corazón poner a Puerto Rico en alto y hacer que donde quiera que uno se pare, se sienta orgulloso que su música se escuche. Y cuando uno dice Mister Afinke, dibuja una sonrisa y sinónimo de la perfección y lo grande que es Puerto Rico. Muchas gracias maestro. Agradezco mucho a Edith Chargonier por este reconocimiento. Yo, algunas veces, yo le digo a mis hijos en casa, a mis hijas, pero para que reconocimiento, pero yo no he hecho nada, porque hay una orquesta que toca por ahí, para eso. Entonces ella, como ella al fin, no, pero tiene cuarenta discos, tú fuiste a la primera orquesta al Grammy, por tu orquesta han pasado excelentes cantantes. Bueno, a todos, los quiero mucho, soy sus amigos, y nada, muy agradecido, muy agradecido. Y cuando bajito, yo me iba bien. Un paso es, homenadiando a Willy Rosario. Un paso es, porque era más que innecesario. Un paso es, eso se lo merece a usted. Un paso es, no hay historia, distancia y categoría. Un paso es, eso no se tiene cada día. Un paso es, eso no se tiene cada día. Un paso es, eso no se tiene cada día. ¡Viva Rosario!